Buenas tardes, mi nombre es Irene Pérez y soy vecina del Arroyo España. Es una zona del puerto de la Torre que está colindante con la autovía. Y en esta zona tenemos una situación de abandono en todos los aspectos. Voy a resumir un poco lo más importante. En principio, de toda la zona del Arroyo España hay tres calles en concreto que están sin asfaltar. Tenemos un carril de tierra. Son las calles Zeus, que es donde yo vivo, la calle Ciclamen y el pasaje Aquiles. Esto supone que en invierno en nuestra puerta de las casas tenemos un lodazal. Los niños cuando van al colegio van con los zapatos llenos de barro. Nuestras personas mayores no pueden salir de casa y vivimos en unas condiciones pésimas. Esto es en invierno. En verano tenemos todo lo contrario. Nuestra calle es un polvorín. Por otra parte, el Arroyo España se encuentra a unos dos kilómetros del centro del puerto de la Torre. No tenemos acceso, no hay ningún medio de comunicación entre la zona nuestra, el Arroyo España y el puerto de la Torre. Con lo cual, nuestras personas mayores que tienen que ir habitualmente al médico, pues o no pueden ir o tenemos que ser los propios vecinos los que vamos adaptando horarios para poder bajarlos y subirlos. Es una zona un poco montañosa y para bajar es puesta abajo, pero para arriba es imposible. Además, nuestros niños que están estudiando en el instituto, la distancia es de dos kilómetros y medio y tienen que bajar diariamente andando desde el Arroyo España hasta el instituto. Y a las tres de la tarde, cuando terminan, subir. Hacemos lo mismo. En la medida de lo posible, los vecinos que tenemos disponibilidad, pues los bajamos o los subimos, pero la mayoría de los días tienen que ir andando. A esto hay que añadir también que no hay aceras, por lo tanto van andando por la carretera. Somos 300 familias las que sufrimos esta situación. La mayoría, como hemos dicho, ancianos y niños, adolescentes. Pero también tenemos un grupo de discapacitados, de personas que tienen una minuvalía muy grave que están en silla de ruedas. No pueden salir ni siquiera a visitar a sus familias que están en las casas colindantes, porque como la calle es inviable e intransitable, es para nosotros, que tenemos perfectas condiciones y no podemos circular. Imagínese usted una persona con silla de ruedas. Tenemos 10 discapacitados en la zona y están condenados a vivir encerrados en su casa porque no pueden salir. Entonces, lo que solicitamos desde aquí es, primero, que se nos atienda como ciudadanos. Porque yo pensaba en un primer momento, y quiero extrapolar una conversación que ha tenido esta mañana el alcalde, que ha dicho que él reconocía dos Andalucías. Pues esto no pasa a nosotros. Vemos dos Málaga. Una Málaga que cuenta con todos los servicios mínimos y la Málaga nuestra, que estamos ahí abandonados y que ni siquiera nuestros enfermos ni siquiera pueden ir al centro de salud. Tenemos que hacer los propios ciudadanos los que lo subamos o lo bajemos, porque es imposible. No tenemos acera y no tenemos nada. Entonces, desde aquí queremos, pues, en la medida de lo posible, si pueden acordarse de nosotros, solucionar nuestros problemas, el PERI que nos prometieron desde el año 2015 que en tres meses estaría solucionado y estamos a mediados de 2017 y nadie aparece por allí, pues, simplemente, desde aquí os quiero invitar a todos a que conozcáis nuestro barrio, pero eso sí, ir con chándal y con tenis, porque con zapatos y vestidos de limpio no se puede ver tan cita. Muchas gracias.